Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Espero que hayáis pasado una buena semana desde el último vídeo y bueno, pues lo tenemos aquí con vosotros, con otros vídeos de bonsais, abuelitos y bueno, tengo esta morera que muchos de vosotros ya la conocéis y bueno, pues la voy a hacer un pinzadito, le hace falta un poquillo y os voy a enseñar, creo que en el último vídeo comenté algo de girar, lo importante que es girar nuestros árboles y fijaros por aquí cómo está, el frente y la parte trasera cómo está aparte que veo que se le han secado estas ramas bueno pues fijaros con la sorpresa que me he encontrado todo por no girar los árboles, no había visto esto de aquí todo está seco hasta aquí fijaros seco, todo bueno vamos a empezar, ¿vale? y voy a empezar, como os he dicho, voy a hacer un pinzadito voy a tener que colocarlo un poquito así de todas formas voy a acercar la cámara que mi careto no hace falta que lo veáis vale y empiezo a pinzar bueno, pues voy a empezar a quitarlo por aquí arriba y luego pues seguramente bajaré, como me pasa siempre, ¿no? que empiezo y luego pues, bueno, pues me quedo corto y nada la morerita esta lo ha pasado un poquillo mal empezó bien a brotar pero luego se paró y os voy a decir por qué se paró vamos, yo pienso que es por eso bueno, ya tengo colocada la malla de sombreo, ¿vale? y todo que luego la enseñaré en un vídeo como lo he puesto, ¿no? y como ha quedado la parte esta porque tengo otra parte con más árboles y y bueno le daba el sol de lleno a todos los árboles y ha habido árboles que han estado un poco paraditos por el tema de que les daba demasiado el sol directo es bueno, por supuesto, que les dé el sol sin sol no hay fotosíntesis, ¿no? pero una cosa es que les dé el sol y otra cosa es que se achicharren ¿no? que es lo que ha pasado aquí ni más ni menos entonces en cuanto ha estado colocada la malla de sombreo pues los árboles se han disparado se han disparado a algunos en los que estaban parados otros han seguido su marcha porque estaban colocados en zonas pues bueno pues que no le no le pegaba tanto tantas horas el sol directo y y lo que les ha pasado ha sido eso ni más ni menos vamos a ver por aquí que lo vea si no lo veo de frente no y bueno espero que el micrófono funcione la pila es nueva y bueno pues espero que funcione y bueno pues en cuanto a pinzadito a ver por aquí que no sé estaba diciendo algo y no me acuerdo ya el que si lo del sol me imagino si lo del solecito que que bueno pues que hay que tener eh cuidado es bueno que les dé el sol pero no que se achicharren no eh daros cuenta que estos árboles claro podéis decir no es que eh en el campo les están dando siempre ya pero en el campo no están en una maceta eh entonces eh tenemos que tener eh mucho cuidadito con eso vale eh esto se ha secado todo esto de aquí se ha secado está alambrada porque la alambre eh antes este invierno entonces le voy a quitar el alambre en un momentito que no me voy a tardar nada porque está alambrada solo una parte y eh lo que no consigo de ninguna de las maneras pero claro tampoco la puedo exigir mucho eh cuando eh pues el árbol no ha estado no ha estado a pleno rendimiento hasta hace pues relativamente poco ¿no? eh pero no he consigo que me vaya brotando por el interior no hay manera entonces eh lo que voy a hacerle he comprado un abono foliar y voy a ver si con eso me me funciona con el abono foliar para que me vaya para que me vaya brotando lo que es más pegado al tronco porque no consigo que me que me brote y bueno luego también os enseñaré como no sé si lo he comentado antes no lo sé no me acuerdo yo creo que sí pero lo repito si acaso os enseñaré como ha quedado esta zona si lo he comentado antes eh con con la malla de sombreo y bueno un poco cañizo que he puesto en una de las zonas y ya pues os enseño un poco también ya los árboles que hay por esta por esta parte de aquí vale bueno me queda nada de quitar alambre no me acordaba que tenía el el alambre este es que yo la verdad es que no preparo los vídeos yo cojo un árbol y punto y ya está o sea no no sigo un guión ni nada de nada improviso vamos así quedan algunos que dan pena pero bueno esto es así bueno vamos a ver la madera tuvo el año pasado una plaguita de mosca blanca las hojas no las tiene muy bien lo que estoy viendo están como un poco quemadas algunas y es de lo que os he comentado antes de la chicharrera que que han tenido normalmente siempre la mayoría de sombrero la pongo con tiempo pero este año bueno quería ponerlo bastante mejor porque estaba todo hecho un poco chapuza y se me ha ido se me ha ido se me ha ido bastante el tiempo y y les ha pasado lo que les ha pasado a algunos no he perdido ninguno gracias a Dios pero algunos árboles ya os digo lo han pasado no lo han pasado bien bueno solo me queda ya esto de aquí que es un rollo aquí estar viendo quitar alambre menos mal que esto va rápido y y ya está aquí me queda vaya me queda por aquí otro poquito y lo que os decía de la importancia por de de girando los árboles porque este fijaros como está por aquí por la parte trasera pues estas ramas las tendréis luego que alambrar colocarlas bien porque por aquí he perdido ramas traseras esta por ejemplo y y es una pena pero bueno es lo que hay y ya está no vale de mucho lamentarse la verdad a ver me queda esto de aquí a ver que no ahora por aquí ya se estaba clavando un poquito tenemos que tener cuidado ¿no? ahora están en época de crecimiento ¿no? y los alambrados los alambres se clavan rápido os lo digo ya no por esto porque este lleva ya tiempo pero sí que no mira por aquí se estaba clavando ya pero ahora están los árboles en época de crecimiento entonces si nos descuidamos un poquito se nos pueden clavar pero fácilmente entonces con eso hay que estar bastante atentos vale esto está fijaos todo esto es una pena es una pena bueno lo que voy a hacer es que voy a por no me esperaba esto y no tenía aquí preparado nada para quitarle esto que está que está seco vale enseguida vuelvo ya estoy por aquí voy a cortarle todo esto no me vale para nada y de aquí intentaré pues ir sacando traseras por aquí vale porque bajar está un poquito más y sacar traseras porque todo esto de aquí se ha perdido bueno a esto luego le pondré pasta cicatrizante como cuando acabe el vídeo igual que hago siempre le hace falta un buen alambrado distribuyendo bastante mejor las las ramas vale está la parte trasera acordaros y y bueno pues por aquí tiene más cosas secas ya os digo que no ha estado bien el árbol y hasta hasta hace poco pues no ha empezado a tirar vale esto de aquí a ver que lo vea es que hay que alambrarlo porque esto quedaría así más o menos vale si quedaría más o menos así un poquito más baja vale así pero bueno pues pues nada pues siento haberos es que no me he dado ni cuenta os digo la verdad todo esto fuera ha ido el sol hay que tener mucho cuidado y ya os digo acordaros que los árboles estos están en maceta no están en el campo y la verdad es que no la he hecho mucho bien pero bueno ya está solucionado el tema y ya está y los árboles la verdad es que están tirando mucho de hecho tengo muchos para pinzarlos pero sí que han estado un tiempecillo un poco un poco parados y nada pues voy a quitarle ahora un poco los alambres que tengo por aquí que tampoco hace falta estaros dando el coñazo quitando los alambritos que están a ver que ponga la cámara bien tampoco hace falta pues daros el coñazo quitando los alambres que han caído por aquí ahora los quito tranquilamente le pongo pasta cicatrizante al corte que le he hecho y ya está lo he dicho vigilar los árboles ahora durante el verano sobre todo en las épocas que hace mucho calor mucho calor y porque podéis encontrar cositas de estas y sobre todo ir girando los árboles frente trasera ir girando los árboles poquito a poco si lo tenéis así pues luego a la semana lo ponéis así lo vais girando porque luego que nos pase todo esto yo lo digo pero se me va algunas veces me acuerdo voy girando algunos pero otros se me van la verdad pero bueno pues nada hasta aquí el el vídeo espero que que bueno si os ha gustado le dais a like si no pues a dislike si os apetece suscribiros al canal pues bienvenido seáis y nada hasta el próximo vídeo chao chau 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 chau